Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es y existe un video que se ha hecho viral en las redes sociales y que se me hace muy interesante que ustedes lo observen entonces por favor presta mucha atención a lo que sigue y al final vamos a realizar algunas observaciones, comenzamos A nuestros niños y a nuestras niñas de primaria preguntas como ¿Qué es invertir? ¿Por qué si invierto conseguiré más dinero? y cómo puede ayudarme un asesor financiero independiente, es decir, privado y en la primera página del libro ya nos encontramos pues un recuadrito que dice primeros trabajos y le dice a nuestros niños y a nuestras niñas a través de los personajes protagonistas del libro que son Nico y Karol que bueno, que en países como por ejemplo Estados Unidos o Alemania niños como tú ya tienen su pequeño trabajo y durante las vacaciones o durante su tiempo libre lavan los coches de los vecinos, pasean perros, cuidan a otros niños más pequeños, etcétera, etcétera, etcétera a cambio de dinero que muchos deciden ahorrar seguimos adelante y vemos qué es lo que significa ahorrar y nos dice que ahorrar es guardar parte del dinero que recibes recibes para poder gastarlo más adelante en cosas que puedas necesitar como por ejemplo estudiar en un buen colegio o en una buena universidad es decir, los colegios y las universidades públicas no valen los buenos colegios y las buenas universidades se pagan y bueno, les dice que lo correcto es guardar o ahorrar una parte de nuestro dinero meterlo en la hucha y buscar maneras de que crezca por lo tanto, ahorrar no es suficiente lo que necesitamos es invertir ¿y qué significa invertir? invertir dinero significa, entre otras cosas prestárselo a alguien durante un tiempo de tal forma que a cambio me devolverá la cantidad que presté y un poco más es decir, el beneficio cuando preste mi dinero ¿debo tener algo en cuenta? claro que sí en primer lugar, ¿cuánto esperas ganar? en segundo lugar, ¿qué probabilidad hay de que te lo devuelvan y ganar lo esperado? y en tercer lugar, el tiempo que tardarás en obtener el beneficio y puntualiza sin ahorro o dinero no podemos invertir y si el ahorro no lo invertimos poco a poco se lo comerá el monstruo de la inflación nos habla después del monstruo de la inflación y nos habla de él, además, con un ejemplo muy claro no es el de las pensiones es el de que la protagonista, Carol se quiere comprar una bicicleta y entonces sabe el precio de la bici empieza a ahorrar, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar y cuando va a comprar la bicicleta ya ha subido de precio y dice si Carol hubiese invertido su dinero probablemente a la hora de comprar su bicicleta hubiese tenido suficiente para ello y para el casco bueno, pues de esto va este libro tan bonito y luego, claro, habla de el vehículo del ahorro y luego le dice a nuestros niños y a nuestras niñas cómo y dónde pueden invertir sí, sí, no te sorprendas podrías ser dueño de muchas empresas que conoces Coca-Cola, Nintendo, Danone, Walt Disney, BBV, Apple y luego, claro, habla también de los activos financieros ¿cómo ganaríamos dinero comprando títulos que representen, por ejemplo, el valor del trigo? el trigo es muy necesario para fabricar pan, galletas, alimento para los animales si la producción de trigo es escasa como es una materia prima muy necesaria la gente la seguirá comprando cueste lo que cueste y por lo tanto su precio sube si la producción de trigo es abundante hay mucho para vender y la consecuencia es que su precio baja pero si debido a las previsiones meteorológicas sospecho que la producción de trigo podría ser escasa compraré activos que representen el precio del trigo y cuando el precio haya subido los venderé y ganaré mi beneficio así de fácil bueno, pues no os voy a deleitar con el resto del libro pero básicamente esto es lo que el consejero de educación considera prioritario para nuestros niños y nuestras niñas de primaria que aprendan desde bien pequeñitos a empezar a buscar su primer empleo porque hay que ser productivos y que empiecen a ser competitivos porque claro, en eso hay que estar a la vanguardia y bueno, luego los maestros y las maestras que estamos intentando inculcar valores de solidaridad o de colaboración a nuestros niños y a nuestras niñas pues creo que deberíamos cerrar el pico y hacerle caso a la banca y a las empresas privadas que el consejero de educación permite que entren hay muchísimas asociaciones y muchísimos colectivos que llevan muchísimo tiempo intentando entrar a dar charlas a colegios charlas sobre medio ambiente charlas sobre educación sexual charlas sobre violencia de género charlas sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y eso no, a esos no les abrimos la puerta ahora a la banca y a la empresa privada le ponemos la alfombra roja es completamente indecente pues bien, esto, señoras y señores es lo que sus hijos y sus hijas tienen en cada uno de los centros públicos de Castilla y León que se vayan poniendo las pilas y pensando en ponerse a currar y no a ponerse a jugar, a imponerse a aprender, a socializarse a convertirse en buenas personas, en asumir valores eso ya no la primera vez que vi este video lo primero que pensé fue lo siguiente wow, que increíble que ahora en las escuelas estén introduciendo este libro como de obligatorio estudio aprovecho para felicitar a la gente de Castilla-La Mancha que lo ha hecho posible sin embargo, después de observar el relato de esta persona después de observar sus reflexiones después de observar sus conclusiones después de observar el prisma o el paradigma con el cual estaba explicando o con el cual estaba criticando la utilización de este libro para la educación de nuestros niños me preocupé ¿por qué me preocupé? porque la persona que está en el video es una profesora es una profesora que ahora es diputada de un partido de izquierda radical aquí en España observen todo lo que ella dice dentro del libro se habla de inversiones se habla de aprender a ahorrar se habla de cómo hacer negocios se habla de cómo nosotros podemos tomar el control de nuestra vida desde el punto de vista financiero se habla de cómo cualquier persona puede ser dueña de cualquier empresa se habla de cómo construir una visión para construir nuestras finanzas y en el camino lograr incluso la libertad financiera claro, esta información lo que contiene este libro puesto en la mente de un niño a los 5, a los 6, a los 8 o a los 10 años este tipo de información puesta a disposición de nuestros niños puede generar efectos increíbles puede generar una onda expansiva que muy probablemente sirva para cambiar la historia de esos niños sirva para cambiar la historia de su familia sirva para cambiar la historia de sus generaciones futuras me imagino yo que para esta persona lo mejor para nuestros niños es aprender a protestar es aprender a quemar ruedas o llantas en las calles es aprender cómo cerrar autopistas es aprender cómo hacer pintadas en la vía pública o es aprender cómo destruir el mobiliario público que todos al final terminamos pagando con nuestros impuestos esta persona dice que en lugar de enseñarle finanzas personales es que en lugar de enseñarle a ahorrar que en lugar de enseñarle a invertir que en lugar de enseñarle a hacer negocios a nuestros niños que en lugar de eso lo que le deberían enseñar es a ser mejores personas creería yo que su concepto de ser mejores personas es muy diferente a mi concepto de ser una mejor persona para que nuestros niños sean buenas personas para eso nos tienen a los padres para ser mejores seres humanos para eso tienen su casa y a su familia en nuestros colegios en las escuelas y en las universidades nada tiene que hacer un profesor adoctrinando a los niños para adoctrinarlo desde el punto de vista político o para adoctrinarlo desde el punto de vista religioso la política y la religión se la enseñaremos en la casa creería yo que la educación debe estar encaminada para crear seres humanos libres, independientes, librepensadores, libres financieramente que sean capaces de tomar el control de sus vidas que sean capaces de construir algo partiendo de cero que no se queden en la crítica sino en la construcción que no se queden en la queja sino en la acción que no se queden en la protesta sino en cómo podemos hacer las cosas mejor cómo podemos generar riqueza cómo podemos generar empleos cómo podemos pagar más impuestos cómo podemos hacer más, construir más, lograr más convertirnos en más supondría yo que la escuela está para eso pero claro muchos de nuestros colegios y muchas de nuestras escuelas y muchas de nuestras universidades especialmente públicas se encuentran en manos de este tipo de profesores profesores que están sindicalizados profesores que están adoctrinados profesores que son de izquierda radical profesores que están atornillados en su puesto profesores que nunca han tenido negocios profesores que están esperando la pensión profesores que no saben en qué consiste construir riqueza profesores que no saben qué es hacer negocios profesores que no valoran la disciplina del ahorro personalmente yo tuve muchos de esos profesores durante mi niñez y durante mi juventud claro ellos lo que me inculcaban era la filosofía de la queja la filosofía de la protesta la filosofía de ser un antisistema la filosofía del marxismo la filosofía del socialismo y la filosofía del leninismo este tipo de ideas inculcadas en niños de 7, de 8, de 10, de 15 años pueden hacer estragos porque ellos se educarán creyendo que son unas víctimas porque ellos se educarán creyendo que son pobres porque sencillamente el sistema no les permite triunfar porque ellos se educarán creyendo que no pueden construir algo valioso por cuenta propia que no pueden hacer algo importante con su vida ellos se educarán creyendo eso y como se educarán creyendo eso se convertirán en eso se convertirán en antisistema se convertirán en encapuchados que hacen pintadas en la calle se convertirán en personas que solamente se dedican a protestar a quejarse y a criticar en eso es en lo que se convertirán a mí personalmente me deja preocupado pensar que este es el tipo de profesores a los cuales están expuestos nuestros niños este tipo de profesores deben ser erradicados de nuestras escuelas porque de lo contrario lo que estaremos es cultivando estaremos es construyendo estaremos es educando una generación incapaz de hacer cosas importantes con su vida incapaz de construir riqueza incapaz de generar empleo e incapaz de transformar el mundo que lo rodea desde un punto de vista positivo y no solamente quedarse con lo negativo y quedarse con que se es sencillamente una víctima si este video te ha gustado pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con las inversiones con el trading o con el emprendimiento por favor déjalo abajo en los comentarios recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones les pido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!